Vamos a ir en vivo y en directo con Joaquín Luna, atención porque los gendarmes municipales están en paro. Adelante Joaquín, lo escuchamos. Hoy empiezan los guardias municipales a cumplir una medida de protesta radical, a decir de ellos, porque suspendieron todas las actividades de guardia, suspendieron todas las actividades. ¿Por el lapso de qué tiempo están en paro? Buenos días, Estefanía. Anoche empezamos a las 0.00 horas, es un paro movilizado de 24 horas, que en pocos minutos vamos a salir en una gran marcha hacia el Palacio de Justicia para hacer una vigilia y pedirle al juez de la sala tercera que haga justicia, porque nos están interponiendo un amparo a un lado arbitral que ya ha sido ganado. ¿Y no se cumple? Determinaremos en Asamblea General y así mismo ya tiene conocimiento nuestra ente matriz, que es la central obrera departamental para tomar otras medidas más radicatorias. Este paro es de 24 horas, luego después, ¿qué viene? El de 48 horas, 72, el indefinido, y luego de ahí empiezan las huelgas de hambre. ¿Estar esta medida, va a afectar esta medida en la calle? Vale, 500 guardias. ¿Sentir esta medida en las calles, en los hospitales, en la ciudad, la ausencia de los guardias municipales? Eso ya lo tiene que ver el alcalde. Nosotros por años venimos trabajando sin vacaciones, sin beneficios sociales, sin condiciones de trabajo, y en esta pandemia hemos estado en primera línea trabajando con los policías, los militares, sin bioseguridad. Tenemos tres colegas muertos, nadie ha dicho nada, su familia ha quedado a la deriva. Por eso es que nosotros exigimos nuestros derechos laborales, que dice este laudo arbitral. ¿Cuántos gendarmes están asumiendo esta medida de presión? ¿Cuántos gendarmes están paralizando actividades? El 90% de la guardia municipal. ¿El 90%? Más de 500 guardias municipales. Bueno, Vivian, esa es la información que puedo proporcionar desde la puerta de la intendencia, donde el 90%, como indicaba la ejecutiva de los trabajadores de la guardia municipal, han acatado este paro de 24 horas, bajo el argumento de que ellos están exigiendo a las autoridades municipales de que se los pueda tratar dentro del marco de la ley general de trabajo, adyendo de que ellos han ganado un laudo arbitral. Joaquín, ¿esto quiere decir que en estos momentos los mercados, los lugares públicos, están sin custodio de gendarmería? Puede preguntarle, ¿no hay gendarmes en los mercados? Si me repite nuevo la pregunta, Vivian, por favor. Que le pregunte si es que no hay guardias en los diferentes mercados. Así es, así es, en los centros de abastecimientos, de administración del municipio, no hay guardias municipales. ¿En qué otros lugares, aparte de los centros de abastecimiento, no hay guardias municipales? Hospitales, hospitales, están adultos mayores, parques, diferentes lugares donde se cubren los puestos públicos. ¿Se va a sentir entonces la ausencia de los guardias municipales? Y es la primera medida, así que llamamos a la reflexión al alcalde, porque son nuestros derechos. Tenemos colegas muertos y sabemos qué es lo que nos viene. Aquí tenemos un colega que ha sido atracado en su puesto de trabajo, tiene un proyectil, está trabajando desde 2005, y nadie le ha dado un peso para que se cure. Vivian, si usted me permite hacer la última consulta, ¿en manos de qué autoridad está para que ustedes vuelvan nuevamente a trabajar y no estén haciendo este paro? Depende del alcalde. ¿El alcalde? No, porque si ella respeta a nuestro sindicato, no está presente, entonces él no más está poniendo ahorita, alterándose, no quieren reconocer nada. Vivian, vamos a estar buscando en los siguientes minutos la versión de las autoridades municipales, buscándolo a la primera autoridad, al alcalde Johnny Fernández, para conocer también la posición de las autoridades con respecto a este paro de 24 horas acatado por la Guardia Municipal. Es realmente preocupado ante esta situación porque las diferentes instituciones públicas no cuentan con la seguridad necesaria a causa de este paro. Necesito más de 500 guardias que están protestando por malas condiciones laborales. Muchas gracias, Joaquín, por el contacto.